que onda jóvenes que onda por acá les muestro un vídeo más esta es una partida rápida rusheando rusheando en tres minutos para hacer un rusheo lo único que necesitamos es basarnos en infantería obviamente pues que tengamos nuestra infantería mejorada para que hagan un daño y aquí como se dan cuenta lo único que tenemos que hacer es pura infantería yo hago tres barracas porque porque me alcanzan los suministros ustedes pueden hacer una se recargan un poquito en el aumento de entrenamiento pueden hacer dos y ya tienen recurso o incluso pueden hacer las tres y tienen una buena cantidad de recurso y como se dan cuenta igual igual me recarga un poquito en el aumento de exploración vengo rapidísimo robarme el recurso para que pues para dejar al contrincante sin recurso y que no puede no puede avanzar no puede hacer nada y afortunadamente fue una partida muy buena robé todo el recurso por acá apenas me encontré con el primer soldado enemigo y acá pues ya nos damos cuenta de que el pobre vato apenas estaba empezando y luego llegamos me recarguen el aumento de ataque de infantería en realidad aquí cometí un error porque tuve que haber llegado primero por el taller de construcción pero igual no hubo problema ya que el men luego lo voy a por un búnker fábrica de vehículos y pues aquí ya nos damos cuenta que ya no pudo hacer nada porque llegó toda la tropa elite y pues ya no hubo necesidad de utilizar otro aumento así de fácil es como se gana utilizando utilizando un rush de infantería pero si se dan cuenta o sea no gastamos recursos en poner este más cosas simplemente es el puro el puro rush de infantería así que pues nada solamente les digo que de esa manera es como pueden generar muchas victorias aquí apenas perdí contra un 15 desgraciadamente perdí porque el mapa era grande el mapa era grande y quise rushearlo y desgraciadamente pues me salió mal yo les aconsejaría voy a poner el vídeo para que más o menos se dé una idea yo les aconsejaría que hagan un rush aquí como se dan cuenta pues el mapa es grande el mapa es grande entonces el tiempo que tardó mi mi ejército en desplazarse hasta su hasta su base fue el problema aquí obviamente vemos que empecé a hacer la misma técnica todo pero desgraciadamente en desgraciadamente el mapa fue muy grande muy grande y y pues nada eso fue lo que falló aquí a pesar de que llegué ya el compa había fabricado fábrica de vehículos tenía por acá ya y haciendo los poderosísimos fortres no entonces eso fue el problema así que nada pues yo les recomiendo que si van a rushear que sean un mapa pequeño que no gasten suministros en plantas de energía suministro o otras cosas que le den al cuartel nivel 2 para que tengan más más infantería y puedan hacer un rusheo excelente nada espero que les guste y que les sirva de algo les saluda demon y recuerden que el cartel mexica está mejorando y cuidando de sus de sus miembros para que puedan ser mejores cada día saludo y les deseo muchas victorias y ahora no para el vídeo no